... Soy el adrio del perro, soy el sonido del trueno Juego en las casas, lo quemo, hace la runa y tu mientras asumiendo Quitándote el sueño ladrón de tu tiempo, yo gano y te gusta perderlo Aparta que muerdo, escapa que parto Nació de un sueño, sigue en mi trasero, lo muevo a tracción Nació Sol y Noxis, la nueva fusión de noviembre La llaman en tono, mis sueños suicidas, tomaron la bomba, donde es el trono Con oro y castillo, bombas de racismo en el barrio Pardes de metralla, diganio Ludillo, le gañas en tus desayunos, Asturias ardiendo Oscila la galla diciendo que siempre lo he visto Pum, pu, 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 pu De pobre reto, no lo entiendo El colgado de los cuntos de elecciones de ritmo La calle me llama llano, el remix poniéndomelo La fecha de bajo, cuida que lo entiendo Detoró el sonido de oreja, aleja que estalla Revienta, paseas, por ganarte, lo flipas Trabaja tus letras, solo deliciosas, confías Dos pasas de vías, no vías de cuentas Canutos y birras que largas, estás al principio de la cuesta Tiene la receta el psiquiatra, subir hasta aquí ni la intentan Y te se requea los cascos y ven la caída, miran desde abajo Soy el ladrío del perro, soy el sonido del trueno Juego en las casas lo quemo, abriendo los runes y tus piedras durmiendo Quitándote el sueño, lo agrande tu tiempo, yo gané, te gusta perderlo Apartarte muerto, apartarte parto Un ladrío de un sueño sirve en el trasero Lo muevo a otra generación, saliendo sin la nueva sesión Pero pierdo la llama en el tono Mis chones unidas tomaron la voz Dembow desde el trono, corona al castillo Bombas de racimo en el barrio, carnes de metralla diario Nudillos de gallas en tus desayunos Asturias ardiendo, jocín en la araña diciendo que siempre es lo mismo Como un chaco, chaca, dembow reggaetón, no lo entiendo Ya, el coro de la school, ya, las chones de ritmo Ya, paseo por trono, corona al castillo Bombas de racimo en el barrio, carnes de metralla diario Nudillos de gallas en tus desayunos, Asturias ardiendo Jocín en la araña diciendo que siempre es lo mismo